Pues eso es lo bueno señores, de salir por acá al campo, miren, sale uno al campo para desenfadarse, de estar en la ciudad, en la casa, por ahí, todo el tiempo aburrido y sale uno al campo y pues acá en el campo se pueden hacer muchas cosas. De todo, morocho, se puede hacer de todo, pero en esta vez nosotros vinimos a disparar, a usar armas, a la cacería y a lo que se pudiera, pero todo, todo, todo legal y todo bonito. Y miren, aquí tenemos nuestro range, por allá está, a ver si se alcanza a ver, allá tenemos unas dianas, por ahí tenemos otras, no se alcanzan a ver, ahí están, ahí están, mirenlas, esas las usamos para los rifles de aire. Y pues ahorita estamos disparando, hay flechas, el amigo Isaac, él es instructor de arquería tradicional, él, a él le gusta mucho esto de la arquería, le late, dice él que le late un resto, son sus palabras. Él le encanta este jale de los arcos tradicionales, ha probado arcos compactos y dice que un día probó el arco tradicional, le gustó y ahí se quedó en eso, en la arquería. Y pues es algo, es algo, este, es algo bonito, porque aparte de que es algo con lo que se puede cazar y llevar carne a la mesa, es algo que usted sale con él y por ahí al monte o a un lugar solo y se pone a disparar y se relaja, o sea, se toma un tiempecito ahí para estar haciendo sus tiros, para estar practicando. Se olvida del trabajo, se olvida de la casa, se olvida de los problemas con el carro, de los problemas de deudas, del trabajo, de toda clase de problemas. Se olvida en el momento que usted está disparando ahí con su arquito y sus flechas, porque, pues, está concentrado. Cualquier actividad que necesite concentración, hace, provoca que las personas se, se desestresen, porque van a olvidarse de sus problemas del diario vivir. Y pues aquí, miren, aquí está una prueba. Peguen los dedos. ¿Y cuál es el dedo para apuntar? Lo apuntas aquí. ¿Ya nomás la apuntas? Sigo tirando ahí arriba. Bájase lo tantito. Me va a bajar. Creo que ya le agarré más o menos. Y aquí el amigo Jesse, amigo Jesse, ¿ya disparó usted? Todavía no, estamos esperando que termine el amigo. ¿Está esperando su turno? Sí, 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 claro. ¿Usted es zurdo o es derecho? Derecho. Ah, pues ese es el arco entonces para los derechos. Sí, sí. Ahí está. Por cuerito, ¿eh? Aquí el amigo Jesse, aquí cabe destacar que el amigo Jesse nos ha acompañado desde el estado de Wisconsin, viajó con nosotros 36 horas hasta California. Sí, señor. Ay, nomás para que vean si nos gusta o no nos gusta. Eso es tenerle pasión a la cacería. Exacto, exacto, exacto. Aquí traemos de todo. Hemos estado disparando con arcos. Hemos estado disparando con rifles de aire. Hemos estado disparando con... Con... Ahí tenemos un Kral Puncher, miren. Ahí está mi bebé. Allá tengo otro bebé, miren. Ah, qué riflazos, miren. Ahí está otro bebé, miren qué tipo de rifles. Es un Hudson Nova. Calibre 22. Reservorio de 500 centímetros cúbicos. Una mira 6 por 24 con su enfoque, toda la cosa. 6.24 por 50. Ahí está. Todos PSP. Es un bullpup. Todos PSP. Allá está el famosísimo Diana Stone Raider. También es esta especie de personal. Y acá... Mi hermano dice que... Que acá trae él su PSP. A ver, carnal, las balas. Sí, sí. Dice que ahí están sus cápsulas de aire. Sin pensarlo, se la pongo de volada a la presa. Vente como tuve. Bien. Hay chiquillillas las balas, hay nomás para... ¿Qué calibre es? Es 7 milímetros Magno. ¿Marca? Remington. Es tocho, morocho. Corrientillo. Corrientillo, dice de a tiro. Corrientillo, marca Remington. ¿Qué modelo es? 7.70. Modelo 7.70, marca Remington. Calibre 7 milímetros Magno. De los que le puede quitar las garrapatas a un venado a... De una loma a otra. Este tipo de rifles se usan mucho para... Disparar de una loma a otra. Digamos, como a aquellas distancias. Ya que la potencia es súper potente. Y la bala no baja mucho. Son unas cuantas pulgadas, nada más lo que baja, según la distancia. Pero es para grandes distancias. Bueno, señores. Ahí estamos. Espero les haya gustado su... De lo que hemos estado hablando un poquito sobre la arquería. Yo sé que no a todas las personas les gusta la arquería. Pero puede ser que a algunos sí. A otros no. Pero pues ahí está un poquito de información. Miren mi gorro. Bien perrón mi gorro, miren. Me cubre el sol. Si quiero que me tape todo, nomás me hago así, miren. Qué ole. No, ¿para qué quiero sombría yo con este gorro? Miren. Un gorronón, miren, bien perrón. Tiene aire acondicionado, toda la cosa. Miren, ahí está el ventiladorcito. Por la parte de atrás tiene un agujero así, para que entre el aire. Ahí está. Y luego tiene un panel. Un panel solar, miren. Lo chistoso, pues como todos los paneles solares, cuando les pega a la sombra, no trabaja. Así que si usted está en la sombra, pues no ocupa aire, no ocupa nada, ¿verdad? No le va a dar calor. Se apaga. Y si está en el sol, pues le va a empezar a dar calor. Pero entonces cuando está en el sol, le empieza a dar calor. Ande pues, ahí empieza a trabajar la máquina. Ahí estamos, señores. Un saludo a todos los que miran mi canal en YouTube, que se llama Lo que me apasiona. Donde pues subo videos de diferentes tipos de cosas, sobre todo cacería y pesca. Puede ser que hable una que otra mensada, pero es sobre lo que me apasiona. Ahí estamos, compañeros. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.